Los tienes en las imágenes, ahí está un perrito y un gato, pero es que parece estar celoso de la cama donde está el gato, ¿no? Y quiere sacársela, está dispuesto a todo, parece. El gato lo mira nomás tranquilo, ¿no? Y así nomás se burla. Pero claro, el gato parece que está pero dispuesto a quedarse con esa camita, pero ni se inmuta, ¿no? Ni se inmuta, solamente ve el trabajo del pobre perrito que se esfuerza, se esfuerza, pero no consigue nada, ¿no? Este pequeño bulldog. Ahora es un, claro, es un perro chiquitito, por eso no lo puede ni mover al gato, espérate que crezca. Bueno, pero ahí está el perrito, mira, finalmente lo que hace es pasear al gato. O sea, el gato está feliz porque lo están paseando ahí por toda la casa, tranquilo. Se echa, se para, con él no pasa nada. Yo creo que más bien se está divirtiendo de ver cómo el perro trata de hacer todo lo que puede, pero... Y el dueño de los animalitos ahí feliz, filmando toda la situación, que le compre una camita también al perro, pues. Y ahí está otra vez, mira, al inicio como que se pone en alerta el gato, es, mmm, ¿qué es lo que quiere hacer? Pero, sí, o quiere jugar, quiere jugar con, que quiere jugar con el gato, pero el gato lo chotea. ¿Qué te rees, perdón? Pues un bulldog. Pero esos crecen muchísimo más, ¿no? ¿Los bulldogs? O no tanto, tampoco, ¿no? Sí. Bueno, ahí están las imágenes, que ha aprovechado muy bien el dueño, ¿no? Sí. De ambos animalitos. Lo ha colgado en las redes sociales, ahora está por todos lados, se ha convertido en un éxito total. Y seguramente va a estar esperando alguna otra de estas situaciones para igual grabarla, subirla a las redes sociales.